Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria Remata de cabeza Gol, 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 gol Gol Ha reaccionado más rápido que nadie ha conseguido meter la cabeza Inapelable Hay que tener cuidado con la cabeza de este jugador Pero mira como coloca el balón Paco Que bien le pegó Gol, 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 gol Gol Ha puesto en el fondo de las mallas El gol ha sido fantástico, no hay duda Tanto el gol como el pase, Manolo, me lo guardo como uno de los mejores de la semana Multiplican por dos su ventaja con este 2-0. Consigue robarle el balón pero no puede controlarlo. La que y en golpea la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya pedazo de gol! ¡Gol! ¡Tanto va el cántaro a la fuente, Paquito! O el que la busca la encuentra, Manolo. A veces, claro. Pero esta vez ha sido así. ¡Qué gran ocasión! ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol! 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 Pedazo de gol que sube el marcador. Menudo chicharrito ha marcado gol. Creo que la mitad del gol ha sido el pase, Manolo. Una gran visión de juego. La diferencia de momentos contundentes. La diferencia de momentos contundentes. did notvién el permeto. la diferencia de Kentucky y el control. Lecupe台 de admiten.